Gracias por ver el video. Y en el contexto de la invitación que le hicimos a los dos de venir a trabajar con el archivo del diario El Popular y toda su historia magnífica que muchos me parece que ya conocen de cómo fue reencontrado en 2006, como 30 años después que había sido escondido por Aurelio González, el fotógrafo encargado de la sección de fotografía del diario. Y en toda una historia fascinante que entonces me parecía interesante, también traigo a Gabriel a compartir un poco sus pensamientos sobre este encuentro que se está haciendo en ese momento. Bueno, no, yo te agradezco eso. A mí me sirvió para, yo conocía, Rosario era muy poca cosa, conocía la serie roja y parte de la serie de los tatuajes. Pero, digamos, a partir de un material que me enseñó también Verónica, pude conocer un poco más. No, lo que yo pensaba ahora, en unos breves minutos antes de iniciar un diálogo más amplio, es hacer algunas reflexiones sobre la obra de Rosángela en relación con el desafío que se propone de trabajar con el archivo de Rosario. Hay dos cosas que aparecen, bueno, hay muchas cosas interesantes que ya planteo, pero lo que acabamos de hablar. Pero hay dos cosas que me interesaba resaltar. Una es esa vocación, digamos, hacia el retrato. Hay una frase que yo tenía notada acá justamente y que por eso la asocié, de la breve historia de la fotografía de Benjamin, en la que dice que la fotografía, en los años 30, esta reflexión, el valor existivo de la fotografía comienza, dice Benjamin, a reprimir al valor cultual, o sea, al valor aurático, ritual. Pero este valor cultual, dice Benjamin, no sigue sin resistencia. Ocupa una última trinchera que es el rostro humano. Me parece interesante esa frase para tus exploraciones y tus vueltas al rostro, también como una vuelta al origen de la fotografía, a ese tiempo vacío en el cual es posible explorarlo con una postura frente a la temporalidad muy distinta al de la foto instantánea. Y el otro aspecto es el de la última obra que vimos recién, que me hace recordar una frase que tenía notada acá de Roland Barthes, que dice, cuando la fotografía pasó a ser secada, más masiva, no lo hizo tanto como una industria, sino como un arte de feria, como una suerte de magia o de prestidigitación de carácter popular. Yo creo que esta vuelta a la feria, que tú haces en la subasta, es también una especie de actualización de ese origen de la imagen fotográfica como imagen de feria, que tiene que ver casi con una impresión del siglo XIX. Ahora, hay dicho que ya está claro en todo este trabajo, que Rosangela elige predominantemente, aunque no concluye el uso de la cámara, pero elige trabajar con imágenes, podríamos llamar de segunda instancia, o sea, imágenes que ya fueron fotografiadas, o sea, que de alguna manera han embalsamado la luz. Y esta situación, me plantea algunas reflexiones, y algunas cosas quise dejar como preguntas, ¿no? De alguna manera, operar con imágenes fotográficas ya existentes, permite eludir el acto fotográfico con la incertidumbre que el acto fotográfico tiene desde el punto de vista de ese doble ojo, el de la cámara y el del fotógrafo, ¿no? Pero hay también, me parece a mí, una elección en Rosangela, que es la redestinación de la imagen. Es decir, el poder darle un nuevo destino y, por lo tanto, una nueva temporalidad. Ahora, yo digo, tenía notado acá, hay una sustitución del acto tradicional de capturar una imagen por el acto de conceptualizar la construcción de sentido en los procedimientos fotográficos. Y esa construcción de sentido tiene que ver también con lo social, ¿no? Por esto, esta incorporación también de la paternalia fotográfica, de los circuitos, de tomar elementos institucionales y pasarlos a circuitos artísticos, en fin. Puede leerse este acto como una profanación arqueológica, pero también como una refuncionalización de los estudiantes. Digo, hay un tema ético aquí que, según los casos, puede hablarse de uno o de otro modo. Si hubiera una, no hay tanto, diría yo, si hubiera algún tipo de obscenidad, no sería tanto moral, sino ontológica, ¿no? Es decir, en cuanto al ser mismo, esto que Barthes decía de que la imagen es imposible desprenderla de lo existencial del contenido, ¿verdad? Hay algo del ser fotografiado que está en la fotografía y que pertenece al ser de la fotografía. Y, en ese sentido, el hecho de cambiar el contexto de la imagen social, de la imagen encontrada, cambiar las condiciones del tiempo, cambiar las condiciones técnicas de presentación, podría estar introduciéndonos en un campo de una profanación del ser, o sea, una profanación más ontológica de la imagen, como coser y cultivo. Ahora, de todos modos, si bien no en todos los casos, como Rosalte lo ha dicho, se trata de la búsqueda de una memoria, sino más bien de una traducción, hay una migración del sentido desde el momento que lo que se está poniendo en escena son imágenes desechadas, olvidadas o descartadas, de alguna manera fuera de la historia, y se está volviendo a re-historizar, en términos artísticos, digo, hay un tránsito de la amnesia a la hermenéutica, a la investigación, a la posibilidad de sentirlo. Y en ese sentido me parece más interesante o más importante la amnesia que la memoria en el trabajo de Rosalte. Barthes comparaba el obturador de la cámara con una guillotina en miniatura, que convierte lo viejo en cadáver. De alguna manera, este proceso de Rosalte era esa inversa, revivificar el cadáver, hacerlo de algún modo, una especie de resurrección, que yo le quería atar con una pregunta que le quería hacer sobre la criptología. Y el hecho también de no entrar en contacto directo con la escena donde se mueve la protagonista de la historia sería una forma de rechazar la mimesis fotográfica y explorar la condición fotográfica. que también me pareció un asunto central de tu trabajo. Y, de alguna manera, esa retemporalización que implica la redestinación es también la puesta en práctica del hecho de que la fotografía es una oportunidad política, digamos, para entrar en el tiempo y la humanidad convertir. Cuando hablábamos con Verónica el otro día, Verónica tenía una inquietud con relación al uso del poder en la manipulación del mágico. O sea, en principio el retirarse del acto de fotografiar parecería como una renuncia a un cierto tipo de poder sobre la capturación de lo real. Pero también este trabajo de Rosa Antena implica un desplazamiento hacia el poder de, como decía recién, de redestinación, de retemporalización. Y esto tiene mucho que ver con el archivo también, porque el archivo viene del griego Arqué y el arconte, digamos, el que guardaba el archivo era el que interpretaba, era el que tenía el poder de interpretación. Y me quería referir antes de entrar en el archivo de Aurelio, que voy a ser muy breve en eso, referirme pasajeramente a esto del cuerpo, a la representación del cuerpo humano tan recubrida en la obra de Don Sancto. Yo decía recién que había una resurrección en ese acto de volver a poner en escena el parámetro que la guisotina había producido. Pero esa, digamos, si hay de alguna manera una primera resurrección en la propia capturación de la imagen fotográfica por la cámara, Rosatena le agrega una segunda, que es esta intervención de recontextualizarla y de abrirle un significado. Y esto es comparable al sentido del concepto cristiano de la resurrección, que no es una resurrección material sino espiritual. En este caso, una resurrección del sentido, porque la imagen sigue siendo la misma, pero la recimanizamos de alguna manera. Y también toca aspectos de lo sublime cantiano, me parece a mí sobre todo en la serie roja, que lamentablemente no fue mostrada acá, que es una serie de fotos de soldados militares, pero sobre a Rosco en un estado del límite de la desaparición de la imagen. Esto también es un denominador común de gran parte de la obra, porque esto de poner las fotos al revés en las robadas es también una forma de mostrar lo fantasmático de la imagen, que está presente en la serie roja. Y es una forma de sublimar, de trabajar con lo sublime cantiano, en ese terreno. Porque también lo sublime cantiano implica poner en tensión la imagen hacia algo ideal, desde el punto de vista moral también, político y moral. Bueno, político y socialismo moral. Pienso en las fotos de los tatuados, por ejemplo, y en una que no se mostró acá, también me impresionó mucho cuando la vi la producían, no recuerdo dónde, en que la emulsión fotográfica se desprendió de los bordes y esto parece una especie de piel estirada, donde está representada dentro la imagen del preso tatuado. De modo que es prácticamente prácticamente el sudario. el sudario. Y ahí volvemos a otra imagen cristiana. Entonces, por eso yo, una de mis preguntas era si tú considerabas la posibilidad, no lo manejaras consiguamente, pero de poder explorar también este trabajo desde el punto de vista de una cristología muy importante. Ahora, con relación al archivo, hay algo que en el texto de la realidad al mal de archivo, hay una dualidad que a mí me interesa traerlo a colación. Por un lado, el archivo es la consignación en el sentido de poner los signos en reunión, de conjurbarlos. Son lugares de reunión. Pero, por otro lado, dice la realidad que el mal de archivo es el síntoma de la impaciencia absoluta de un deseo de memoria. O sea, una pulsión de memoria. Una pulsión ciega de memoria. Ahora, como contrapartida, un archivo, un mal de archivo de este tipo, tiene como síntoma el rechazo porque toda memoria implica una doradura y una pérdida. Y tiene como síntoma, podríamos decir, del trauma frauduliano, el trauma de la pérdida. Entonces, esta dualidad me parece que está planteada implícitamente en el trabajo que tú puedas hacer con el archivo de Abel por varias razones. la memoria es por naturaleza de ese que no da lo que se hace de ella. Y en este sentido el archivo de Aurelio es tal volumen de memoria, no solamente cuantitativo sino validativo, de un periodo grave en nuestra historia reciente. Tu trabajo anterior que viene trabajando con la imagen y su contexto, con la descontextualización de la imagen, la recontextualización, acá te enfrenta a un sujeto que es un sujeto colectivo y que por lo tanto es contexto en sí mismo. Entonces, es un contexto difícil de descontextualizar porque es en sí mismo el contexto. El tótro del archivo, en este caso el tótro. Obviamente en el archivo de González hay un exceso de información. Esto no lo digo en tono crítico sino en tono de arreglamento de la realidad. Es un exceso de información desde el punto de vista de que prácticamente solamente el funes de Borges lo podría memorizar. Entonces, este exceso de información vuelve de algún modo laboral de un modo la útil a la a esta información por más que la podamos ordenar y que la están ordenando. Pero por más que la ordenen cronológico automáticamente hay un volumen inabarcable conceptualmente. Entonces, esta saturación formal y voy a leer algo que tengo para pasar más rápido. esta saturación formal de significado de las movilizaciones populares masivas en tal cual fecha entre el hecho y la imagen no hay un código específico como puede haberlo en las fotos de alumnos familiares en las fotos de recién casados que es otra serie que mostraste en la de los registros presidiales etc. Es puro testimonio instantáneo en donde el fotógrafo se involucra como protagonista corporal el hecho fotográfico al punto que un día Aurelio lo apalearon y lo apalearon la cámara y luego compró una cámara nueva. Es decir, hay un involucramiento corporal que interesa esa palabra en la escena de la historia. Y entonces, por un lado es un archivo saturado de la realidad social, pero por otro impregnado un único sujeto fantasmático en cada presentación que es Aurelio. En realidad eran más fotógrafos no Aurelio. o sea, es mucha mucha puede ser una más pero de todas maneras están absolutamente libres. Esa la gracia, perdón. ahora, frente a esto digo, mi planteo y mi pregunta a Rosangel tiene que trabajar ahora sobre la base de una mirada ideologizada necesariamente, o sea, donde ya está, digamos, el paquete cerrado y tendría o bien que desactivar esa cara ideológica si quiere o bien potenciarla. entonces yo digo, en el primer caso si opta por desactivarla un camino posible es fragmentar esas ideologías porque el archivo se constituye como un tórum, como el cuerpo imaginal en el que se representa una parte sustancial de la historia ideológica pero ese cuerpo es también el de una memoria estructurada de cierta forma de poder en este caso el poder de quienes cargan con una parte de la historia la del poder de los oblevados esas imágenes que constituyen el archivo se vuelven un cuerpo escritural y por lo tanto se vuelven una gramática de poder entonces siendo esas imágenes fragmentos de una realidad que las excede sería posible mediante el recurso de fragmentar a su vez esos fragmentos desarticular el sentido vamos a decir macro político de la serie es decir la cara ideológica esa que posee el archivo la estética de la discontinuidad la de fragmento funcionaría en ese caso como una deconstrucción de la gramática del poder segundo la otra posibilidad que no se es por desactivar esa carga ideológica sino por potenciarla si por lo contrario se trata de potenciar esa carga un camino es la confrontación entre el estatuto político de la utopía contenido en ese archivo y el estatuto político de la realidad de actuar este camino concluye lo que Kant llamaría el signo de la historia que en nuestro caso yo diría que es la melancolía la melancolía que sigue la derrota del entusiasmo porque ¿qué hacen esas imágenes la de Aurelio si no es mostrar que aquel futuro soñado de los años 60 es demasiado diferente al presente alcanzado hoy por los propios protagonistas que hacen esas imágenes si no es darnos la evidencia filosófica e histórica de la melancolía en este sentido es que yo introduciría el concepto del trauma de Freud es decir así como la fotografía es una huella un índice en sentido semiótico de la imagen de la luz el trauma para Freud es la huella que deja en el inconsciente un determinado acontecimiento una determinada situación ¿verdad? y de este modo Freud dice que el trauma está compuesto por dos hechos nunca por uno solo por uno de algún modo que que lo que fue el que se produjo y por otro que es el que lo trae a la memoria es decir por ese mecanismo de rescate no de la replante la tesis que quiero plantear es que el archivo de Aurelio González de imágenes periodísticas contiene testimonios gráficos capaces de generar el síntoma del trauma en sentido freudiano ¿por qué? porque para Freud el trauma no es resultado de un incidente emotivo sino de dos que actúan contradictoriamente en este caso el archivo por un lado activa la memoria de una experiencia de conquistas colectivas pero por otro lado activa la memoria de la experiencia de pérdida de sufrimiento de desapariciones es esta fricción lo que genera el trauma la propia forma en que fue encontrado el archivo que hubo casi que desenterrado resulta una metáfora freudiana del retorno de lo reprimido de aquello que es arrancado al fondo del inconsciente para reponerlo en la luz de la conciencia no sólo como síntoma gratificante por su revisión a lo recuperado sino como síntoma traumático por su revisión a lo perdido a lo no recuperable no sólo de tiempo sino de humanidades es en esa frontera en la que Rosangela se cumplía trabajo bueno esa es un poco la pregunta que le damos gracias y logramos muchas gracias nos estamos quedando sin tiempo y entonces José ¿tú quieres elegir o estás preparada para de repente contestar esas preguntas porque también son preguntas que me parece que entran en este proceso que vos recién encontrás ¿no? y me gustaría bueno tengo ahora mucho más miedo cuando llegué aquí no es que muchas gracias tú hablaste sobre cosas que son fundamentales e incluso incluso tú planteas cosas de una responsabilidad también como artista de cómo manejar este trabajo que era una de mis grandes preocupaciones cuando cuando empecé a hablar con Verónica y con Daniel también sobre sobre lo que lo que lo que lo que lo que podía incluso representar para mí también manejar un material así y bueno tú hablaste de cosas que son un poquito cosas que son muy que que me gustó mucho a escuchar de ti que son cosas muy interesantes que tú hablaste mucho que tiene algo que que tiene mucho que ver con lo que un artista que no es uruguayo que no vivió la la el periodo fotografiado las imágenes que que desaparecieron incluso hablar un poco sobre este también con Aurelio porque yo soy brasileña y no y era muy muy pequeña cuando tuvimos cuando pasamos por cosas similares en Brasil pero mismo si yo fuera más más vieja y yo tuviera una noción así de si conocía el trauma de lo que de lo que pasamos en Brasil sería muy muy diferente distante de la idea del trauma o de las imágenes o de todo lo que encontrar este archivo representa aquí en Uruguay como te digo y esto ya me impone un desplazamiento muy muy grande cuando impone una responsabilidad tremenda que ya tenía conciencia un poco ahora continuo hablando hasta ver si quiero volver mañana es una cerrada y pero hablaste de una cosa que me un poco antes de empezar con el tema del archivo de las fotos de Aurelio sobre el sentido de profanación de la obscenidad y de la obscenidad en vuelta en la idea de retomar de retomar una imagen que perdió el valor simbólico y atribuirla a un otro valor o el sentido de profanación de la origen de la cuestión que es la ontología de la etapa es que yo voy un poco más lejos que creo que tiene que ver con la historia de cómo voy a manejar o cómo me permito entrar en un tema por medios poco ortodoxos y sin mucha conciencia de lo que significa esto del trauma que está envuelto en la cosa que es para mí la profanación la obscenidad no está tanto en trasladar o en cambiar o en cambiar de un sitio al otro o recontextualizar de descontextualizar y recontextualizar la profanación está en la base de la de la imagen de donde lo estaba la profanación está en la basura en el momento donde la imagen se despegó del preferente porque perdió alguien decidió que ella no tenía más valor psicólico la profanación no es tanto mía pero en el momento que la cosa en que alguien decidió que ella no tenía más ningún significado que podía ser metido a basura para mí la profanación está ahí y esto tiene mucho que ver con la provocación que tú has hecho la idea cristiana que tiene mucho más que ver con con mi respeto y mi deseo rescatar todas esas imágenes que son al borde de la amnesia y darles por lo menos una sobrevida como salvarlas de esta muerte de la la la